Cuando te pedimos que te cuides y pienses en los demás, no lo hacemos solo para evitar los contagios. Lo hacemos para preservar todo lo que logramos luchando juntos contra el COVID-19. Para que nuestros vecinos puedan seguir trabajando, estudiando en la escuela y que nadie más tenga que cerrar sus fuentes de trabajo. Hacelo por los demás. Necesitamos de tu compromiso y solidaridad. Cuídate para cuidarnos a todos. Sigamos combatiendo juntos esta pandemia. Municipio de Monte. Estamos juntos.